Confirman partida al cielo de la reina Isabel II de Inglaterra a los 96 años de edad. La reina Isabel II murió a los 96 años este jueves. Confirmó el palacio de Buckingham. Gran Bretaña se despide de la monarca con el reinado más largo de su historia. Cumplió 70 años en el trono este 2022. Falleció en el castillo de Balmoral en Escocia después de que los médicos dijeron que se había preocupado por su salud el jueves. La reina murió en paz esta tarde. Anunció a la familia real en sus cuentas de redes sociales. Su hijo Carlos, que ahora es rey, regresará a Londres el viernes. Los cuatro hijos de la reina estaban en el castillo de Balmoral cuando se hizo el anuncio. Carlos se apresuró a llegar al castillo Escocia el jueves junto a su esposa Camila, la hija de la reina. La princesa Ana, conocida como la princesa real, ya estaba allí. El príncipe William, quien es heredero del trono, llegó a Balmoral el jueves por la tarde junto con los otros dos hijos de la reina. El príncipe Andrés y el príncipe Eduardo, así como su esposa Sophie, la condesa de Wessex. El príncipe William y su esposa Catalina han asumido el título de duque y duquesa de Cornunales. Según su cuenta oficial de Twitter, Carlos y Camila fueron conocidos anteriormente por este título. Catalina ha permanecido en Wiscord, donde sus tres hijos asistieron en su primer día a una nueva escuela. El príncipe Harry también se dirigía a Balmoral, dijo un portavoz. Su esposa Meghan, duquesa de Succes, no viajaba con él, indicaron. El primero en línea de sucesión es Carlos, el príncipe de Gales e hijo mayor de la reina, que ahora ya se denominó Rey Carlos III. Es el monarca británico heredero del trono que más tiempo ha esperado, pues es el aparente heredero desde los tres años. También es el primero en obtener un título universitario. Desde 2005 está casado con Camila, la duquesa de Cornunales. La reina cumplió con su deber hasta el final. Mi vida siempre ha estado dedicada al servicio. Fue un voto que hizo repentinamente a lo largo de su reinado sin precedentes, más recientemente en un mensaje que marca el aniversario 70 de su llegada al trono. Es posible que Isabel II no haya nacido para ser monarca, pero una vez que intervino al destino, dedicó firmemente su tiempo en la tierra al deber y al servicio. Incluso en los últimos años de vida, como muchos especularon sobre si daría un paso atrás o tal vez incluso abdicaría, se mantuvo resuelta en su devoción por su papel. A medida de que la pandemia de coronavirus arrasaba en el mundo en 2020, la reina de su esposo, el príncipe Felipe, se retiraron de Londres al castillo de Witsour. Como en otros momentos de crisis, la nación buscó tranquilidad en el monarca, quien evocó referencias bélicas antes de declarar con firmeza, lo lograremos. Deseosa de seguir estando presente en la vida pública en medio de los confinamientos y las medidas de distanciamiento físico, dio un giro como lo hicieron muchos de las personas. Comenzó a trabajar desde casa, participando en compromisos virtuales y realizando más llamadas. Ella era el espíritu mismo de Gran Bretaña y ese espíritu perdurará. Descanse en paz, Chabela.